¿Qué es el libro de Jeremías? El Señor tocó su boca y puso sus palabras en su boca. El Señor lo destinó para derribar y arrancar, para reconstruir y plantar. Esa palabra de Dios fue motivo de gozo para Jeremías cuando él predicaba la esperanza a su pueblo. Pero también fue ocasión de burla y de desprecio por aquellos que lo rechazaban, que no querían oír la palabra de Dios. La palabra es de juicio y de gracia, de condenación y de salvación. La palabra en Jeremías es poderosa, como el martillo que pulveriza la roca, el fuego que prende todas las cosas, fuego que está en su misma persona y que él no puede ahogarlo. Como también los efectos de la borrachera es la palabra de Dios. Pero esa palabra le trae sin sabores a Jeremías, le trae problemas y dificultades. Es la palabra que desde su vocación Dios está atento para cumplirla, para realizarla. No solo tiene palabras de juicio Jeremías, sino también palabras de gracia, como la nueva alianza y el retorno de los exiliados a su propia tierra. Estos son algunos rasgos de la palabra de Dios en Jeremías. Soy Jorge García Guevara. La lectura del profeta Ezequiel, de su texto, es una lectura apasionante de principio a fin. Tiene mucho que ofrecer el profeta en sus recursos literarios, en su forma de comunicar su mensaje. Para favorecer esta lectura, hemos hecho este trabajo. Ayuda con los datos, con la información de la historia, de la parte literaria, de la parte teológica, en cada uno de los pasajes que el profeta logra comunicar con gran viveza. Hay un recurso también que ayuda a profundizar en la lectura, a observar ciertos detalles que están presentes en el texto y que son muy necesarios para una mejor comprensión. Este esfuerzo está pensado totalmente para el lector, para que tenga una gran experiencia de lectura en el libro del profeta Ezequiel. Gracias. 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 Gracias.